Yo creo que aquí va sobrando algo ya Yo creo que aquí ahora Aquí ahora Sobra la ropa Ya no hay más tiempo que perder Quien hay que ser Aquí ahora Aquí ahora es el lugar Los dos buscamos mucho más Deseo tu cuerpo Ya no quiero esperar Te imagino en mi cama al despertar Inventando locuras sin bailar Y ahora que aquí te tengo Las voy a hacer en verdad Es tu piel caliente Y de más quiero más Quiero más Aquí ahora Sobra la ropa Ya no hay más tiempo que perder Quien hay que ser Aquí ahora No, 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 no Juego de estuda y tu inventa Tu boca no tiene piedad Y respiración vestida Y es tu piel caliente Vamos Pide más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Sola 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 la ropa Ya no, 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 no Tiene que ser Quiero más Aquí ahora Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más ¡Ovidio! Ya no hay más tiempo que perder Tiene que ser Aquí, ahora Ya no hay más tiempo que perder Tienes que ser, ser Y ahora Tienes que ser, ser